Esto es el lugar de nuestra referencia, Napoli. Bueno, para poder hacer la efogliatella napolitana necesitaríamos harina, agua, una pizca de sal, un poco de azúcar y por supuesto grasa de cerdo, eso es lo que le va a dar la textura. ¡Vamos! 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 También vamos a destirar con un palote y si no tienen un palote puede ser una máquina para hacer tireos. Tienen que estirarlo bien hasta formar casi una sábana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se cortan unas láminas más o menos de este tamaño. Derretimos la grasa y después vamos a pincelar. ¡Vamos! 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 Ahora esto se enrolla. Se prepara recién al otro día y después cortar tiras más o menos de medio centímetro. Se los pincela con grasa y después se pone una capa arriba de la otra. Muy bien. Recién al otro día podemos cortar más o menos de medio centímetro. Y después vamos a tener que hundirlo con los hundirlo con los hundirlo. Más o menos tiene que tener una forma de una empanada. Esto es lo que le va a dar la textura con la grasa. Y ahora ponemos el relleno. Este es el relleno. Esto está hecho. En una procesadora se pone la sémola cocinada. Para los que no saben, la sémola se cocina igual que la harina de maíz o la polenta, como lo quieran llamar. Por cada taza de sémola ponen dos tazas y media de agua, se hierve y se echa. Y ahí se cocina. Después en una procesadora van a poner frutas confitadas, ricota, la sémola y azúcar. Una buena cantidad. Más o menos 150 gramos de cada cosa. Más o menos una cucharada así. Está bien. Y lo cerramos como si fuera una empanada. Más o menos es esta la textura que tiene que quedar. Repetimos el paso con todas las mismas. ¿Son empanadas? No, son lejos. Ahora están listas para ponérselas en el horno. Tiene que ser más o menos entre 190 o 200 grados. Más o menos así. Pero como el gas está bajo, no podes distinguir con exactitud qué temperatura va. Y adentro. Lo dejamos así más o menos una hora. Obviamente que no todos los hornos son iguales. Uno eléctrico llevaría más o menos unos 45 minutos. Pero como yo vivo en Argentina y estamos en otoño. Te mandan gas con aire y no te mandan el gas posta. Entonces bueno, vas a tener que probablemente tardes una hora en hacerle foggy a TV. Y si tengo suerte lo haría en 45 minutos. Una vez listo se le pone azúcar impalpado. Te voy a sacar una foto a esto. No. 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 No.